Hola, hola Mauro. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Bueno, hoy queremos hablar un poquito con ustedes acerca de lo que es el desarrollo y diseño de software en tiempos de alta automatización. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que el mundo necesita más software. No necesita cualquier software. Necesita software que sea generado rápidamente. Necesita software que sea mantenido fácilmente. O sea, si hay algún problema necesitamos poder ir y rápidamente cambiarlo sin tener muchas complicaciones. Y además necesitamos que el software pueda evolucionar a lo largo del tiempo. Evolucionar entre tecnologías, evolucionar en función de los cambios del mercado o evolucionar en función de los cambios que hay en la empresa. En cierta medida, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años con GeneXus. Permitimos, automatizamos y simplificamos el desarrollo de software generando bases de datos y manteniendo esas bases de datos automáticamente. También permitimos generar y automatizar todo lo que tiene que ver con la creación de código y el refactoring de ese código. Y también estamos permitiendo lo que tiene que ver con el despliegue de las aplicaciones en las distintas plataformas. Y además, la evolución de ese despliegue a lo largo del tiempo y cambiando incluso entre distintas plataformas. Pero no solo el código y la base de datos o los sistemas donde uno puede desplegar las aplicaciones están cambiando. En realidad, también el diseño está cambiando. Y eso es una necesidad y una realidad que pasa en el día a día. Todos los miembros de la comunidad GeneXus saben y se han enfrentado a los desafíos que tienen que ver con cambiar el diseño dentro de sus sistemas. Pero no es un problema que sea de la comunidad GeneXus en general. Es un problema que pasa en toda la industria de software. Sin ir muy lejos, estoy seguro que en la última semana ustedes tienen algún ejemplo que nos pueden contar de una interfaz digital que no estaba de acuerdo a las expectativas que ustedes tienen para el día de hoy. ¿Y por qué pasa? No es que las empresas no sepan que tienen que cambiar el diseño de las aplicaciones o que deban actualizarlas. Simplemente hay una serie de desafíos que son muy difíciles de sobrellevar para poder mantener algunas de las cosas vinculadas al diseño al día. Ahora vamos a repasar un poquito cuáles son esos desafíos que enfrentan las empresas para poder llevar adelante las aplicaciones y poder diseñarlas y tenerlas diseñadas al día. Uno de los primeros desafíos siempre está vinculado con lo que tiene que ver con la investigación de las soluciones y la generación de la solución que necesita ser creada. Esa investigación tiene muchos costos y no todas las empresas pueden abordarlo. Por otro lado, una vez que está el diseño generado, ya está el design system de una solución, por ejemplo, las empresas tienen que implementarlo. Los costos de implementación también son relevantes. Hay varios desafíos vinculados a los tipos de personas y perfiles de personas y profesionales que necesitan llevar adelante la implementación de los diseños que han sido generados por el equipo de diseñadores. Y una vez que tenemos un equipo que está conformado por diseñadores y por desarrolladores, empieza a aparecer un nuevo nivel de dificultad que está en la interacción de los distintos tipos de perfiles y roles que hay para llevar un proyecto de software a su buen fin. Y no solo diseñadores y desarrolladores, sino también personal de QA, gente vinculada al despliegue de las aplicaciones, o incluso gente que se dedica a escribir y a dejar todos los detalles perfectamente solucionados. A su vez, muchas empresas no avanzan en lo que tiene que ver con el cambio del diseño por los riesgos que eso implica. Cuando una solución está perfectamente funcionando, genera mucha resistencia para una empresa cambiarla y empezar a hacer todos los cambios que necesitan ser hechos para cambiar el diseño solamente por un cambio estético. En esos casos, muchas veces, el miedo que el riesgo implica detiene la evolución del diseño. Y, por último, tenemos lo que tiene que ver con la consistencia, con la coherencia de un diseño. Hay grandes desafíos ya en una única plataforma de tener el diseño perfectamente coherente. Ni qué hablar que aumenta exponencialmente con cada plataforma que vamos agregando a la mezcla. Entonces, tenemos cuatro desafíos que debemos superar para poder llevar buen diseño a software finalmente. Uno de esos está vinculado a lo que tiene que ver estrictamente con la generación del diseño. Otro de los desafíos está vinculado a lo que tiene que ver con esa implementación. Otro con lo que tiene que ver con los procesos que uno necesita llevar adelante para tener ese diseño bien hecho. Y, finalmente, las tareas vinculadas a Quality Assurance o Testing. Nosotros hemos estado trabajando en muchas herramientas para poder facilitar estos distintos desafíos a nuestra comunidad. ¿Y por qué consideramos que eso es importante? ¿Cuál es la razón que nosotros creemos que nos lleva a que nosotros generemos esto? Bueno, pues, como dice Gartner, nosotros, no solo porque lo dice Gartner, sino que nosotros realmente creemos que aquellas empresas que puedan trabajar la parte de design ops de la mejor manera óptimamente, van a tener una ventaja competitiva sobre las empresas que no tengan esa característica. Entonces, nosotros queríamos en esta charla contarles junto a Mauro algunas de las estrategias que nosotros tenemos para nuestra comunidad para que puedan enfrentar estos desafíos de la mejor manera posible. Bien, gracias, Gabriel. Desde la versión de GeneXus 17, estamos brindando distintas estrategias para generar software con buen diseño cada vez más rápido. La visión que nos guía, como hemos hablado en otras oportunidades, es el desarrollo de herramientas basadas en los sistemas de diseño y herramientas que permiten acelerar y automatizar la incorporación de diseño en GeneXus. Estamos convencidos de que los sistemas de diseño son la mejor estrategia para mantener y evolucionar el diseño de aplicaciones para soluciones complejas de cara al futuro. Para trabajar con Design Systems, los usuarios de GeneXus cuentan con tres estrategias principales. La primera estrategia es utilizar sistemas de diseño que incorporamos en GeneXus. La segunda estrategia es utilizar sistemas de diseño que brindan nuestros partners de la comunidad. Y la tercera estrategia es modificar o crear un sistema de diseño propio utilizando las herramientas que GeneXus cuenta para la creación de un Design System a medida. Todo esto acelerado con herramientas que permitan incorporar diseño en GeneXus más fiel y rápidamente. Se puede decir que nuestro trabajo ha estado repartido en fortalecer estas tres columnas principales. Todos saben que desde hace años GeneXus está trabajando para mejorar lo que tiene que ver con los lenguajes visuales incluidos con la plataforma para generar aplicaciones rápidamente. Desde GeneXus 15 contamos con Carmine, la base de muchas de las aplicaciones que nosotros mismos generamos para trabajar. Y desde la versión 17 contamos con SAP Fiori Design System que permite a los usuarios de GeneXus crear aplicaciones alrededor del mundo SAP sin necesidad de implementar diseño. SAP Fiori Design System está disponible en sus dos versiones principales, SAP Fiori 2 y 3. La gran novedad de este año es que GeneXus comienza a incluir un nuevo sistema de diseño de base llamado Unánimo Design System. Está pensado para aplicaciones de negocio de misión crítica y multi experiencia. Es un sistema de diseño que atraviesa todos nuestros productos, además es open source, personalizable y extensible. Y además está desarrollado con un nuevo elemento de la plataforma, el Design System Object, que permite crear, modelar y solucionar los Design Systems de la forma que GeneXus lo hace tradicionalmente, independiente de la tecnología. En estas dos charlas pueden ver más información sobre SAP Fiori y sobre Unánimo. El segundo camino para acelerar el desarrollo de software y la implementación de un diseño de alta calidad es la utilización de Design Systems creados por partners de la comunidad GeneXus para acelerar la creación y personalización del software de tu empresa o proyecto. Hay tres grandes Design Systems y aceleradores provistos por nuestros partners, cada uno de ellos con capacidades específicas y adecuado para distintos tipos de proyectos. Contamos con Ignia de Simplifica, con Orion de K2B Tools y WorldWid Plus de WorldWid Plus. No vamos a andar aquí en las distintas características porque queremos invitarlos a que vean las charlas en donde ellos mismos van a contar más de sus soluciones. La tercera estrategia es para grandes sistemas complejos, multi experiencias que necesitan de una solución a medida. Contamos en GeneXus con una colección de herramientas y procesos que permiten crear, automatizar, mantener y evolucionar sistemas de diseños completos. Para navegar esta complejidad nos alineamos a la metodología de Design Ops, definida en esta frase de Nielsen, y parafraseándola nos alineamos a los tres pilares que usamos en GeneXus para desarrollar la plataforma, personas, procesos y herramientas. Estos sistemas demandan una diversidad mayor de roles. De seguro necesitamos diseñadores de interacción, diseñadores de interfaces, desarrolladores front-end, y sabemos que esto es así y que nuestra comunidad nos está demandando herramientas para cada uno de ellos. Si hablamos de herramientas, tenemos soluciones que permiten resolver, como los patterns, que con un solo clic resuelven las interacciones de negocios más frecuentes. Son herramientas que tenemos desde hace tiempo en GeneXus. O tenemos herramientas un poco más nuevas, como por ejemplo los user controls y los stencils, herramientas que nos permiten crear y expandir componentes de UI reutilizables, y en el caso de los stencils, multiplataforma. Estamos trabajando para evolucionar estas tres herramientas. Pronto van a tener más novedades. Pero no solo con personas y herramientas es suficiente. Necesitamos buenos procesos. Desde hace un par de años liberamos esta herramienta con el objetivo de mejorar el proceso de hands-off entre diseñadores y desarrolladores, y hoy está más robusta que nunca. La promesa es importar el diseño y las interacciones diseñadas en Sketch, y próximamente vamos a estar liberando una versión de Figma, importarlo en GeneXus con un solo clic. Cumple con la promesa de GeneXus, desde su comienzo, de automatizar todo lo automatizable. Sabemos que estas herramientas cambian radicalmente la forma de trabajar, y impactan en procesos y costumbres. Por eso, no solo lo hemos usado mucho en la interna, sino que nos hemos acercado a nuestros partners para ver cómo trabajan, para ver sus buenas prácticas, para ver sus consejos, que seguro va a ayudar mucho a quienes trabajan con la herramienta, pero sobre todo a quienes van a empezar a trabajar con ella. Y por supuesto, contamos con Live Editing. Una vez que tenemos el diseño en GeneXus, es importante muchas veces ajustar finamente los detalles. Live Editing nos permite en tiempo real, desde el propio dispositivo final, ajustar esos detalles. Es indispensable para lograr diseños de altísima calidad. Pero lo que tenemos como novedad para contarles es que hemos reconstruido las bases del diseño en GeneXus. Design System Object es un nuevo objeto de GeneXus que sustituye a los temas y la paleta de colores, y permite crear, modelar y evolucionar los sistemas de diseño, independientemente de la tecnología. Es modularizable y permite definir características de estilo para interfaces de pantalla, con el propósito de lograr una mayor abstracción en el diseño, lo que permite una reutilización y ensamblaje más fáciles. Con Design System Object, además, estamos permitiendo tener un mismo lenguaje entre diseñadores y desarrolladores, motivando fuertemente la colaboración. Si quieren saber más acerca de Design System, o de cómo integrar un diseño en GeneXus, pueden ver estas charlas que les dejamos a continuación. Estas son las herramientas y estrategias que tenemos para presentarles hoy. Estamos ansiosos por saber qué hacen ustedes con ellas. Muchas gracias, Mauro. Lo que Mauro estuvo contando, básicamente, es el final de la película. Es el resultado del trabajo de cinco años y muchas de las cosas que nosotros aprendimos. Aprendimos muchísimo vinculado al tema de cómo trabajar con equipos diversos. Aprendimos muchísimo de nuevos procesos de trabajo. Y aprendimos muchísimo de nuevas herramientas y nuevas formas. Y generamos nuevas herramientas para poder trabajar el diseño. Es por eso que nosotros sentimos que estamos en una posición especial este año. Tenemos mucho para contar y mucho para enseñar. Este año vamos a anunciar la formación de una nueva empresa, Unanimo Design. Unanimo Design se va a tratar de cubrir todas esas necesidades que estamos detectando en el mercado. En particular, sus tareas van a ser las siguientes. Van a ser de pensar, crear y compartir lo que nosotros hemos aprendido y continuaremos aprendiendo. Con respecto a lo que tiene que ver con pensar, vamos a estar trabajando en las áreas de innovación, investigación y generación de nuevas soluciones. Con respecto a lo hacer, naturalmente que vamos a estar trabajando en hacer nuevos diseños y nuevos design systems. Pero también vamos a estar trabajando en lo que es la implementación de esos design systems. Y a su vez, en buscar formas para automatizar lo que tiene que ver con el pasaje de diseño a código. Y por último, de compartir. Compartir lo que hemos aprendido en estos años trabajando en Unanimo y en la generación de nuevas herramientas. Facilitarle a las empresas poder hacer este camino, este proceso en el que el diseño se vuelve más importante. Y finalmente, naturalmente, compartir todo lo que sabemos ahora y lo que vamos a hacer. Para aquellos que quieren saber un poquito más, la empresa va a estar trabajando en estas tres líneas inicialmente. Primero, la generación de design systems para GeneXus. Posteriormente, la generación de design systems para sistemas de emisión crítica. Y por último, todo lo que tenga que ver con diseño e innovación de productos digitales. La verdad es que estamos muy emocionados con este nuevo proyecto. Creemos que va a ser un gran aporte para la comunidad. Y todos aquellos que quieran conocer un poquito más, les estamos dejando el URL para que entren, investiguen. Y si tienen comentarios, consultas o ideas, por favor, nos acercan a través de los formularios de contacto que hay en esa página. Por último, quería hacerles notar el gran trabajo que hemos estado realizando vinculado a todo lo que tiene que ver con diseño. Con lo que tiene que ver con los procesos, las herramientas que estamos generando. Y todo eso lo pueden ver en la grilla de contenidos de este evento. Realmente hay mucho contenido nuevo para aprender y entender realmente qué es lo que está permitiendo GeneXus a la comunidad hacer ahora en todo lo vinculado al tema de diseño. Así que por ahora nos despedimos y hasta la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.